Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Tarde se Mueve. Les saluda Edmundo García en vivo, como cada día de lunes a viernes entre 5 y 6 de la tarde en esta 1450M. Un programa alternativo que se archiva para revisitación cuando terminamos en progresosemanal.com, la revista electrónica bilingüe que edita de forma integral cada jueves Álvaro Fernández y que además está el programa en lanochesemueve.us o US si usted lo prefiere en español. La dirección electrónica del programa es contacto arroba lanochesemueve.us. También muy importante frecuenciard.com. A través de frecuenciard.com usted puede llegar a ese portal a través de cualquier ordenador, incluso de un teléfono celular, usted puede escuchar el programa en cualquier lugar del mundo en tiempo real sin esperar a los archivos y sin ninguna interferencia. frecuenciard.com. Hoy es miércoles, hoy es miércoles 3 de octubre del año 2012. Y tengo como invitadas a dos personas que han participado, una vez cada una ha participado en el programa. Se trata de la profesora María Isabel Alfonso desde Nueva York y la doctora en medicina Romy Aranguiz desde Boston. Ellas forman parte de un grupo denominado CAFÉ que ha ido estableciendo un grupo de puntos de vista, declaraciones, proyecciones en cuanto a la interacción Cuba-Estados Unidos. Y primero déjenme darle la bienvenida. Muchas gracias Isabel y muchas gracias a Romy por estar en La Tarde Se Mueve. Gracias al mundo por invitarnos. Tienen que tener ahora ustedes cuidado, no pisarse la palabra, porque como no se están viendo... Usted es tu primero. A ver, esto... Bueno, gracias a las dos por estar. Participó Isabel. Romy, ¿tú también estuviste en el encuentro con el canciller? No, yo no pude asistir, no. No pudiste asistir. Isabel Alfonso participó el viernes pasado, fue el viernes pasado, ¿no? El viernes pasado en un encuentro que sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la embajada de Cuba en Nueva York ante la ONU, donde se reunió con un grupo de cubanos. De todos los cubanos de las personas, no sé ni cuántos eran ni quiénes eran, solamente sé que Isabel, porque quien único ha testimoniado acerca de ese encuentro, ha dado sus puntos de vista, y lo que escuchó allí, como ella lo vio, es la profesora María Isabel Alfonso. No sé si está consciente usted, profesora, de la repercusión que ha tenido después que se publique ese artículo suyo, que donde primero lo vi fue en el blog de Emilio y Chicago, después ha repercutido a toda una cadena de medios de comunicación, aquí en Miami, en canales de televisión, en programitas de 8 de la noche, en programas de radio, y realmente lo que han hecho, a mí me llamó mucho la atención, porque lo que han hecho es todos los sectores, todos, absolutamente todos los medios de comunicación enfrascados en denigrar la imagen de la nación cubana y del pueblo cubano, los que sistemáticamente incluso son los que apoyan a los terroristas, esos mismos, se están haciendo eco y se sienten muy satisfechos, y han tomado, se ha convertido en un boomerang este artículo suyo, no sé si usted lo sabe porque usted está en Nueva York, pero yo se lo comento desde aquí, tanto en internet, como en radio, como en televisión, ¿qué le parece? Bueno, mira, yo conozco de artículos que se han publicado en internet, como vivo en Nueva York no sigo, por supuesto, la televisión de Miami, pero no me extraña, no me sorprende que toda la polémica que se ha desatado, y por eso te agradezco a ti la invitación al programa, porque así puedo aclarar puntos y ir sobre las principales ideas que se discutieron en ese evento, que curiosamente la única persona que ha abierto, bueno, el canal de comunicación ha sido tú y Emilio Ishikawa, porque las demás, no me ha llamado nadie, ningún periodista ni nada a la hora de escribir un artículo o de lanzar la noticia. Pero sí te comento que, por ejemplo, el canal 41, bueno, hasta los shows de entretenimiento creo que han mencionado, y eso es una exageración mía, pero sí han hecho esto, han hecho esto, han invitado, incluso ayer vi por aquí, ayer estaba comentando tu artículo en uno de los programistas estos desinformativos del 41, el que un día fuera ayudante del comandante Barbarroja, el hombre de los servicios especiales cubanos en la época dura, ayudante no, miembro de su grupo, Juan Antonio Blanco, que ahora es más contrarrevolucionario gubermato, y ayer estaba Juan Antonio Blanco disertando, está ahí en Alfayú preparando siempre programas contra Cuba, parece que lo que aprendió de técnicas operacionales ahora lo está usando a la inversa, pues por ahí anda, Juan Antonio Blanco ayer lo vio, fíjense que él se cuida de no salir en televisión, y ayer salió en televisión para comentar su artículo, entre otros, entre otros, ¿qué le parece? Bueno, no me extraña, ya te digo, todos estos grupos y estas personas, muchos de ellos han intentado socavar y atacar el trabajo que estamos haciendo en café, y producen, padecen una cierta, una suerte de histeria, porque quizás ellos no han logrado establecer un diálogo con el gobierno cubano a ningún nivel, entonces ven que estamos avanzando en este terreno, y es normal que reaccionen así. Ahora, por otra parte te cuento que tampoco me sorprende las manipulaciones a las que puede haber estado sujeto este artículo, porque esta es la forma en que opera mucha de la prensa, la televisión, no solo en Miami, sino en Internet también, muchos de los artículos, o por lo menos los que he leído, hacen lo que siempre hacen, que en los titulares toman una parte de lo que se dijo, que a ellos les parece la más contraproducente o la más negativa, y con eso dan la impresión al que está leyendo, al que choca con la noticia por primera vez, de que las cosas van por ahí, cuando realmente eso es una nota al pie, lo que están poniendo como titular. Entonces, eso no me sorprende para nada. Yo vi, por ejemplo, para hablarte en concreto, si me permites primero, quisieras referirme a los cuatro puntos que planteamos, y después tengo mi impresión, para entonces aclarar un poco toda esta vorágine. Primero que nada, establecimos la premisa de que nosotros, la inmigración es parte de la nación cubana, y como tal, pues pensamos que, por ejemplo, el encuentro de la nación en la inmigración podría efectivamente tener otro título, otro nombre, puesto que nosotros somos parte de la nación cubana. A lo cual, el señor Bruno Rodríguez reaccionó muy positivamente, citando a Martí, aquella frase de con todos y para el bien de todos, y enfatizó algo con lo cual nosotros estamos de acuerdo, y es que todo aquel que no haya hecho un daño, evidencia a Cuba, que no apoya el terrorismo hacia Cuba, o el embargo, pues es parte de la nación cubana. Algo que es parte también de la premisa de café. Nosotros apoyamos esa idea, y no tenemos ningún problema en estar de acuerdo con el canciller en ese sentido. Los cuatro puntos fundamentales, que es más bien un plan mínimo de diálogo, una primera agenda de diálogo, primero era en referencia a la migración y las reformas económicas. Nosotros pensamos que sería positivo para Cuba abrir las puertas a la inversión de pequeños empresarios cubanoamericanos, puesto que sí, podrían cubrirse muchas de las fallas que hay en Cuba, y las necesidades que hay en Cuba, y estas pequeñas empresas podrían a la vez crear nuevos trabajos y ayudar, ir mano a mano con la idea de las propias reformas económicas que están teniendo lugar en Cuba. Pero yo creo que hay un primer presupuesto equivocado, Isabel. Eso es violar el embargo. Mientras existe el embargo... Por supuesto. Por eso nosotros dijimos que no estábamos hablando específicamente de los cubanos americanos, porque sabemos que existe el embargo. Pero si el gobierno cubano abre las puertas a inversionistas cubanos residentes en otros países, digamos México, España, eso crearía el apetito empresarial en aquellos pequeños comerciantes, digamos, radicados en Miami, que pujarían y presionarían, se sentirían motivados para pedir, por ejemplo, el levantamiento del embargo. Por eso creo que estas dos cosas en conjunción beneficiarían a la propia situación de Cuba. Vamos por parte, María Isabel. Me gustaría escuchar a Rom y después yo les voy a dar mi opinión sobre este tema. Me gustaría, sobre este tema que acaba de anunciar María Isabel, escuchar a Romy. Adelante. ¿Romy? Dime. Me gustaría escuchar tu opinión sobre este tema. ¿Cuál en específico? El último... Este sí, este sí. Vamos a ir por temas, vamos a ir por partes, por puntos. O sea, ya escuchamos a María Isabel en su exposición, me gustaría escucharte a ti, después voy a dar mi opinión, si es que quiere opinar en este tema, si no me dice. No, no, ¿cómo no? Dime. Sin ningún problema. Bueno, yo pienso que Isabel, que el encuentro que del canciller, donde Isabel estuvo, más que nada fue un diálogo y un diálogo abierto. Todos los puntos que Café ha planteado desde el principio fueron escuchados. Isabel tuvo la oportunidad de plantearlos otra vez. Y, bueno, ya ella habló un poco del primer tema. Estaba ahora refiriéndose un poco al asunto de las pequeñas empresas, que nosotros creemos que sería un paso de avance y que beneficiaría no solo a la comunidad cubanoamericana, sino también sería de gran beneficio para Cuba, que nosotros, o sea, que los propios emigrados puedan tener participación desde cierto punto de vista, participación en el futuro de Cuba, en el futuro económico de la nación, precisamente porque nosotros creemos que todos somos parte de la nación. Lógicamente hay ciertas reservas con algunas personas que han apoyado algunas políticas que han sido históricamente contraproducentes para el pueblo cubano, más que nada, y por eso decimos a veces que hay algunos grupos que estamos de acuerdo que se les debería limitar en cierta forma un acercamiento. En cuanto a la política migratoria, nuevamente hemos defendido... Después vamos a la política migratoria, vamos a ir por puntos porque si no nos enredamos ahí. Miren, yo tengo mi punto de vista con respecto a esto. Yo creo que en Cuba han comenzado un grupo de reformas económicas. Primero, yo creo que la primera responsabilidad del gobierno cubano, de las autoridades cubanas, es con los cubanos, pero sobre todo, primero que todo, con los cubanos que viven en Cuba. Y son los cubanos que viven en Cuba, y a través de su gobierno, sus autoridades, sus instituciones, quienes decidirán los ajustes, las aperturas, hasta dónde, cuándo, cómo y dónde. Serán ellos. Que haya una buena intención, a mí me parece loable y saludable. Sin embargo, que yo creo, si tuviese que pensar como gobierno, que había que analizar con mucho cuidado, con mucho cuidado algunas de estas iniciativas, también lo creo cierto. Y les voy a decir por qué. Porque hay que tener mucho cuidado en un país, en una sociedad como la cubana, la generación del tema, que existen, ninguna, las sociedades igualitarias no son, tal vez en el cielo, pero de ahí para allá, y ni siquiera en el cielo. Pero yo creo que hay preocupación con el aumento, incluso he conversado con intelectuales, y he escuchado y los he leído de gran profundidad, gente además muy seria, por ponerte un ejemplo, Silvio Rodríguez, hay una preocupación social seria sobre que estas reformas, si bien no se puede, y es una utopía en una sociedad igualitarista, pero que generen más allá de lo necesario o que acrecenten desigualdades sociales. Dicho esto, yo creo que lo que ustedes proponen, de alguna manera, está sucediendo, yo creo que está sucediendo, yo creo que hay muchos cubanos, incluso de Estados Unidos, o sea, desde el punto de vista legal, de Estados Unidos no se puede, por la ley del embargo. Ahora, desde Estados Unidos sabemos que muchos negocios que comienzan a florecer, comienzan a gatear, comienzan a sacar, a tratar de surgir, están emparentados con capital de cubanos emigrados en distintas partes, incluyendo en los Estados Unidos. O sea, y yo creo que ahí hay una presencia de la emigración en las transformaciones que en las circunstancias especiales de Cuba, bajo todas las cosas que acontecen alrededor de Cuba, y contra Cuba, yo creo que, aunque uno quisiera que fuera más rápido, y que eso se viera mucho más rápido, yo creo que sí tienen que ser cuidadosos en qué van a elegir. Miren, el otro día me ha contado aquí un amigo una anécdota, que hace unos años atrás, hace tal vez más de 10 años atrás, alguien ya se planteó en una reunión entre cubanos y autoridades que quería hacer una inversión en Cuba. Y le preguntaron a una persona aquí que participaba en el evento, era público, que de qué manera quería participar, y dice, yo quiero abrir 100 puestos de fritas en La Habana. Esto no es broma real. Mi inversión es abrir aquí 100 puestos de fritas. Es válido, es válido. Bueno, aquello fue una gran carcajada. Pues fue la más válida de las carcajadas. Pero también depende del momento histórico en que se haga esa inversión. Yo estoy segura que en los años duros del periodo especial, abrir 100 puestos de fritas en La Habana no era una inversión que en realidad fuera realmente como para carcajearse. Quizás hoy en día sí lo es, pero depende mucho del momento histórico en que se planteen las inversiones, porque yo no soy economista ni mucho menos, pero yo me imagino que las inversiones tienen que ver mucho con la sociedad y con el sistema que existe en ese momento. Hernando, yo creo que siguiendo la idea que tú dices, el argumento que tú das refuerza nuestro punto de vista. Ya existen cubanos americanos que están apoyando y de cierta forma patrocinando negocios individuales en Cuba, cuentapropistas. Y es decir, es algo positivo y es algo que puede actuar. Si existe una base fiscal y que según el ministro existe ya, lo que falta es pues impulsar ciertas cosas. Lo más interesante es que él no cerró la puerta, como dice el diario de Cuba. O sea, él, Bruno Rodríguez dio la versión oficial que hay en Cuba en este momento, que lo que buscan es esta gran capital. Pero él terminó su explicación diciendo, nosotros, nos parece interesante la idea y estamos abiertos a seguir conversando sobre este tema. Y eso me adelanta una de las cosas que yo quería decir en cuanto a las manipulaciones que ha habido. Es decir, yo creo que en algún momento si el gobierno de Cuba es capaz de invitar a Alci Sanjul, por ejemplo, junto con Carlos Saladriga, a conversar y a un panel sobre economía, me imagino que algún interés tenga Alci Sanjul, que por cierto ha sido uno de los mayores lobistas a favor del embargo, algún interés tendrá él en invertir en Cuba. Déjame decirte algo porque ha citado dos casos que yo de alguna manera conozco. Carlos Saladriga no ha sido invitado, no ha sido ni recibido por ningún alto funcionario cubano. Por ningún. Carlos Saladriga no ha sido recibido por ningún funcionario ni por ninguna institución cubana más allá de la iglesia. De ahí para allá, más nada. Pero ninguna institución cubana tiene autonomía suficiente como para armar ese panel y esa invitación sin el consentimiento del gobierno cubano. El gobierno cubano no está de espaldas de eso que pasó. Bueno, te das cuenta que se está dando entonces un proceso de cambio. O sea, la iglesia sí fue quien invitó a Saladriga y ha sido los paneles de la iglesia que a los Saladriga no ha sido... Pero el mundo, si tú te pones a analizar en realidad es... Espera, déjame terminar, déjame terminar. Y Alfie Fanjul, Alfie Fanjul, hasta donde yo sé, Alfie Fanjul, estuvo en una comida donde hubo un alto funcionario informalmente, informalmente, no estableció ningún vehículo. O sea, hubo una conversación informal durante una comida en un lugar público, además, en un lugar público en La Habana. Y de ahí no trascendió nada, ni hubo un contacto oficial, ni yo creo que Alfie Fanjul o que se vayan a fijar en personas como Alfie Fanjul. Hubo... En el momento de la visita del Papa se produjeron determinados escenarios, incluso el propio gobierno cubano, Saladriga, que va a La Habana, se reúne con la iglesia y sale corriendo a reunirse con Marco Rubio, a la Eritash Foundation, donde se están planeando actos de agresión a la soberanía de Cuba. Pues Cuba como que sabe que Saladriga no rompe calzoncillos y lo deja ir a hablar con los curas y va y habla con los curas, entra y sale y habla con los curos. No creo que Saladriga... Pero también el tema de Fanjul y de Saladriga, que en realidad sí serían inversionistas que podrían llevar una gran suma de dinero a Cuba. Te estoy hablando de la pequeña empresa y te estoy diciendo que hoy en día la pequeña empresa en Cuba de parte de los cubanos americanos, o sea, cubanos americanos invirtiendo en la isla, tiene muchísimas limitaciones y es mínimo, es realmente mínimo la cantidad de cubanos que viven en el exterior que se les ha facilitado invertir en Cuba y poder crear una pequeña empresa allá. Pero, cuando tú te refieres a pequeña empresa, Romy, a ver, ponme ejemplos, dame ejemplos, a ver. Bueno, sencillamente... Uno, 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 a ver. Producciones a pequeña escala o que se le permita, vaya, te voy a poner un ejemplo incluso más pequeño que ese. Personas que pueden colaborar con sus familiares en la isla, pero que tengan de cierto modo cierto reconocimiento legal en el negocio. Digamos, un restaurante, una tienda de esas que existen en artesanales, esos son pequeños negocios. De cierta forma ya se ha visto eso con las cafeterías y los restaurantes que hay en La Habana. muchos de esos restaurantes han sido, la realidad, existen porque hay personas desde acá ayudando y por mucho tiempo, incluso cuando no había tantos problemas para que llegaran, para que llegara mercancía a Cuba, se estaban mandando cosas desde aquí para poder mantener esos negocios. Muchas cosas que Cuba... Estamos hablando de pequeños negocios también a nivel de invertir, de un empresario que tenga, digamos, una fábrica de zapatos y quiera abrir una fábrica de zapatos en Cuba. Nosotros no estamos diciendo que se abran las oportunidades a cualquier cosa que va a poner en peligro zonas como la educación, la cultura, la salud pública. No, estamos hablando de necesidades concretas que se pueden, que ya el propio gobierno cubano está abriendo las reformas internamente a los cuentapropistas que lo abran a cubanos americanos que tengan pequeños capitales. Vamos, Marisabel, creo que sería bueno que te enfocaras en los términos porque vuelves a repetir, tú y Romy ambas han repetido varias veces a los cubanos americanos. Van presos. Van presos. Si los cubanos americanos hacen eso, van presos en Estados Unidos. Vamos a empezar por ahí. Los cubanos residentes en el exterior. Bien, bien, yo creo, yo creo que primero la constitución lo contempla. O sea, está contemplado en la constitución desde los años 90 que eso pueda suceder. Muy bien. Tú hablabas de una fábrica de zapatos. Yo no sé si tú estableces la diferencia qué cosa es hoy en el mundo industrial de hoy, qué cosa es hoy una fábrica de zapatos y qué cosa es una talabartería. O una fábrica de zapatos hoy en día, incluso las líneas más exclusivas llevan una alta tecnología. Primero, alta tecnología costosa. Las más baratas también llevan alta tecnología porque son producciones en serie. Necesidad de materia prima. y eso te garantizo que una fábrica de zapatos no es una inversión de 100 mil ni de 200 mil ni de 300 mil. Es una inversión millonaria. De verdad, millonaria. Yo creo que si un cubano residente que se compruebe que su dinero es honesto, tampoco van a coger a Cuba ahora para lavar dinero, que tenga recursos suficientes para hacer una inversión en Cuba, que realmente sea rentable para, y en bien de la sociedad y del empresario. Ahí tiene, sin quitarle nada de lo que necesita recibir un empresario por esto. Yo no creo que haya nada. Ahora, lo que sí te digo que eso no es pequeño. Cuando tú hablas de una fábrica de zapatos, eso no es pequeño a pequeña empresa. ¿Qué tal una fábrica de papel sanitario? Tampoco es pequeña empresa, Romy. Romy, pregúntale a Charmin. Tampoco es pequeña empresa. Las líneas de, todo lo que tú ves en los supermercados son líneas de producción. Líneas de producción. Cuando tú hablas de pequeña empresa te puedes referir a restaurantes, a cafeterías, a talleres de reparación, a talabartería, a reparación de vivienda, incluso a construcción porque tú puedes construir una pequeña casa. cuando tú veas productos que son líneas de producción, porque hoy en día ya no se produce de otra manera que no sea a través de líneas de producción y ahí estamos hablando de inversiones muy millonarias. Te lo digo nada más para esclarecer los términos. ¿Qué es una pequeña empresa y qué cosa parece una pequeña empresa pero de pequeña empresa nada? Aunque aquí le llaman Small Business Administration pero de small nada. Hay empresas de 500 trabajadores que generan por línea de producción porque está muy tecnologizado todo. O sea, hay que ver los términos de eso. Lo que sí está claro porque ninguno de los tres somos economistas es que hay necesidad en Cuba y hay gente con dinero viviendo fuera de Cuba que tienen familias y amigos en Cuba y que si le dan la oportunidad de invertir allá con una base fiscal lo hacen y que van a resolver los problemas de Cuba no, a gran escala no, pero sí van a resolver y van a comenzar a generar una dinámica que va a favorecer a la gente y es lo que nosotros queremos. ¿Y qué te dijo el canciller? ¿Qué te dijo Bruno? No, bueno, él hizo énfasis en que en Cuba necesita gran capital, miles de miles de millones de dólares. Por eso te digo, una fábrica de zapatos quizás no es una tan pequeña empresa pero tampoco es una empresa que necesite miles de miles de millones de dólares para empezarse. Y te puse ese ejemplo, te puedo poner otro, pero él, y eso es énfasis en que lo que está establecido ahora es usar capital extranjero en grandes inversionistas que estén dispuestos a financiar obras grandes como por ejemplo la transformación del puerto de La Habana que hace falta Mariel, un trabajo ahí y aceptar ese dinero y ponerlo en función de generar el cambio que hace falta en ese renglón específico. Ahora, él se quedó pensativo también con respecto a lo que yo le dije y terminó, como te dije, la intervención en esa parte diciendo que son temas a los cuales vale la pena conversar. Y yo creo que esto no es un tema nuevo. Uno de los integrantes de café, Arturo López Levy, ha escrito sobre las inversiones de los chinos en República Popular China de los taiwaneses, de la gente de Taiwán y de Hong Kong y cómo la República Popular China le da prioridad a esos inversionistas antes que a otros porque son emigrados que comparten todavía ciertos sentimientos patrióticos y no van en contra de la línea oficial. Entonces, yo creo que si nosotros nos... Si ellos consideran esa idea en algún momento y le dan cabeza, como decimos un buen cubano y abren un poco la mentalidad en ese aspecto, por supuesto, con las limitaciones que sabemos. Sabemos que las circunstancias geopolíticas... Bueno, primero sabemos que existe el embargo con respecto a los cubanos en Estados Unidos no vamos a poder hacerlo. Pero, como dije, nosotros pudiéramos presionar más por el embargo si vemos que, por ejemplo, cubanos que viven en México se les deja abrir una pequeña empresa en Cuba, un pequeño restaurante, digamos. Yo creo que eso va a generar un apetito en los que vivimos aquí y vamos a querer hacerlo. Y entonces, cuando nos demos cuenta de que el embargo no nos deja, ah, entonces sí vamos a chillar y coma. Esto, yo creo que tú eres muy optimista en algunas cosas ahí. Yo no estoy en total desacuerdo de esto. Yo creo que eso está sucediendo. Eso, incluso con dinero de los Estados Unidos, eso que tú planteas está sucediendo. Con eso, eso que tú me hablas con restaurantes, eso, no fábrica de zapatos y papel higiénico, pero esto sí está sucediendo. Las pequeñas, las verdaderas pequeñas empresas familiares y que se están compartiendo. Que eso en algún momento tenga matriz legal, bueno, eso yo creo que también pudiera suceder. ¿Pero que tú le ves negativo a esa idea? No, yo no le veo negativo en esencia, yo no le veo negativo. Yo creo que Cuba tiene que ser muy cautelosa, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, para hablarte de los millonarios, a mí no se me olvide una frase de Fidel, y como ustedes saben, lo saben ustedes y lo sabe la audiencia, yo siento un profundo respeto por el pensamiento profundo, analítico de Fidel. no se me olvide una frase de Fidel, que la escribió además, ya se había retirado, Saladriga se apareció con aquello que tenía 50 millones de dólares y que podía no ser, resolver no se cree para unos microcréditos no sé cuánto. Eso se lo desbarataron los economistas cubanos a Saladriga en tres segundos, en tres segundos le desbarataron la tesis. Pero recuerdo una frase lapidaria de Fidel, qué barato, se refería a un familiar de Saladriga que había sido creo que presidente de la República, durante la República, dice, qué barato, Fidel se intenciona a Amadeo, qué barato nos quiere comprar este nuevo Carlos Saladriga, este nuevo Carlos Saladriga, qué barato nos quiere comprar, porque, y cuando yo digo que el país tiene que tener cuidado, yo creo que todo lo que sea a nivel personal, que todo lo que sea a nivel familiar, que todo lo que sea, yo personalmente soy de los que creen que los cubanos en el exterior no necesitamos que nos represente nadie, ni la Fundación Cubanoamericana, ni el Parlamento que quieran un día armar aquí, nadie, nos representamos uno a uno entre nosotros, con nuestra familia y por nuestras afinidades de ideas. Yo no le veo nada malo, ahora yo sí creo que Cuba debe, tiene que ser muy cautelosa en determinadas cosas, porque de lo que no hay ninguna duda, de lo que no... Pero si te puedes pensar el riesgo con la pequeña empresa es mucho menor, yo pienso que hay muchas menos garantías con un capital, con una inversión tan millonaria. No, 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 mira, mira Rumi, las grandes inversiones, las grandes inversiones, Rumi, se... Pero bueno, yo me pregunto, o sea, ustedes no creen que ustedes lo que estaban pidiendo está pasando, o qué es lo que ustedes piden, me lo contesta cuando viremos de la ponza comercial, porque la pregunta que tenía que hacer no la he hecho, ¿qué es lo que ustedes... María Isabel, ¿qué es lo que ustedes quieren que se promulgue, que se diga? ¿Qué es lo que tú quieres que se diga? Pero explícamelo, o sea, más allá de la oración, ¿no? O sea, yo quiero que pase esto y seguimos en el tema, pero vamos a la pausa, vamos a la pausa comercial y regresamos con Rumi Aranguis desde Boston, Aranguis, y con María Isabel Alfonso, profesora desde Nueva York. Estamos de regreso en la tarde, de regreso en la tarde se mueve con la profesora María Isabel Alfonso, que estuvo en un encuentro con el canciller cubano Bruno Rodríguez en la sede de la Embajada de Cuba en Nueva York y nos acompaña desde Boston, en Nueva York está María Isabel y desde Boston la doctora Rumi, Rumi Aranguis, nos acompaña desde Boston. ¿Qué quieres María Isabel que se... ¿Qué es lo que a ti te gustaría? Queremos que sobre la mesa sobre las reformas económicas cubanas se considere el tema de las pequeñas inversiones. Queremos que lo consideren, que los economistas cubanos piensen sobre el tema y consideren los riesgos y los beneficios de incluir esto que estamos proponiendo. Que lo tengan en cuenta. No estamos buscando ni queremos comprar a nadie, ni estamos... Nosotros somos... Yo soy académica, médico... Rumi es médico, los demás miembros de CAFE creo que con excepción de dos o tres somos profesionales que no somos inversionistas. O sea, no estamos buscando ningún beneficio personal y quería aclarar eso. Pero sí nos preocupa el bienestar del pueblo de Cuba y queremos que es lo mejor. Queremos lo mejor para los cubanos que están allá y creo que lo que estamos proponiendo es algo que pueden ponderar y que puede ser beneficioso. ¿Y saliste satisfecha de la respuesta que te dio el canciller? La respuesta, o sea, la visión oficial cubana en vigor es un poco decepcionante porque no están dispuestos en el presente a ese tipo de negociación. Por eso, ahora, como mismo te digo eso, te digo que el encuentro fue positivo. ¿Pero qué es lo que te decepcionó? ¿Qué te dijo Bruno que te decepcionó? Que ellos básicamente lo que quieren es grandes inversiones de capital. Bueno, es que, mira, yo te voy a dar mi punto de vista. Yo no he hablado por teléfono con Bruno ni nada de eso, ni con ningún funcionario cubano sobre este tema ni mucho menos. Yo te voy a dar mi punto de vista. Hace mucho rato que yo entendí que en Cuba, voy a usar un eufemismo que es Miami, o sea, en Cuba no se gobierna pensando en Miami. En Cuba se gobierna pensando en Cuba. Los problemas que tiene Cuba son realmente muy, muy grandes y las necesidades que tiene tienen que tratar de llevar que por lo menos las conquistas que se han podido sostener, algunas con muchas dificultades, algunas con muchas escaseces, algunas con una necesidad urgente de restablecer sus estándares, tiene que ser a partir de grandes proporciones, de grandes inversiones, de un trabajo que realmente genere empleo, puede aumentar los salarios, aumentar la productividad. Pero es que las pequeñas empresas están funcionando en Cuba. Ah, que no ha dicho Cuba que los cubanos que se fueron de Cuba y que viven en el exterior están autorizados ahora a venir con lo que se le ocurra. Acuérdate, yo creo que en una parte, a lo mejor para ti fue crudo, pero yo estoy de acuerdo completamente con Bruno. Yo conozco la comunidad cubana en el exterior y me he reunido con comunidades cubanas en distintos lugares del mundo, en Europa, en América Latina, en Brasil, aquí, allá y en Cuba. Yo creo que realmente, realmente, una reforma económica para los cubanos que viven en Cuba como se está haciendo, yo creo que eso es satisfactorio. Comenzar a enredar ahora mismo esta mantequilla y abrir y que aquello comience que cada cual monte un chinchal, de verdad que cada cual ahí, oye, iríamos a montar un chinchal cada uno de nosotros. En muchos países del mundo, incluyendo a Estados Unidos, la mayoría de los empleos vienen de la pequeña empresa. Hace poco más de un año que en Cuba se despidieron a un cuarto de millón de personas, ¿verdad? No trabajan más para el sector estatal, están trabajando, supuestamente, iban a ir a trabajar al sector privado. Hay que decir... Todas estas ideas que nosotros estamos planteando definitivamente van a ayudar a que ese sector privado se desarrolle de forma tal que todas estas personas que no tienen trabajo en el Estado puedan encontrar trabajo en el sector privado. Romy, yo estoy de acuerdo con ustedes en eso y yo lo que no veo es la contradicción porque es que eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Pero con un capital muy limitado. Se le está poniendo demasiadas trabas a los cubanos residentes en el exterior para invertir... Es que no está contemplado, es que no está contemplado... No está a gran escala, no tengo noticias sobre este tema. Esto, pero mira, aunque no está contemplado que todo este grupo de reformas, ¿me entiendes? Se hagan... Mira, por ejemplo, ahora mismo hay una noticia aquí, Cuba acaba de arrendarle, el gobierno cubano le acaba de arrendar 5.000 locales, 5.000 locales a las pequeñas empresas que están surgiendo. 5.000 locales arrendados que son propiedad del gobierno y que están arrendados. Esto empezó hace un año y pico nada más. El otro problema es que apenas hay marco legal para que esas pequeñas empresas puedan efectuar todas sus transacciones y cualquier tipo de ejecución que vayan a hacer en la isla con confianza. No hay ningún marco legal que los que los... Pero o sea... Y ahora, por ejemplo, con lo que pasó con la aduana, los suministros que estaban llegando a Cuba para todos esos pequeños restaurantes que han surgido en La Habana, que en realidad están haciendo florecer el mercado interno cubano porque el turista está yendo a esos lugares y en realidad eso le da buen nombre a Cuba fuera de Cuba. Muchos de esos restaurantes han sido reconocidos internacionalmente. Hace poco en una de las revistas que se dedica a ir a los restaurantes y seleccionar y hacer una lista de cuáles son los más recomendables para comer en el mundo, encontró que uno de esos pequeños restaurantes en La Habana estaba lo suficientemente a la altura como para estar entre los primeros de la lista. Eso, vaya, por lo menos a mí me dio muchísima alegría. Yo me sentí muy orgullosa. Nada de esto va a poder ser mantenido. Pero a ver, Romy, ya te apagaste el catado. Romy, ya te apagaste el catado. Eso ha surgido. Eso ha surgido. Eso se ha desarrollado y eso ha llegado a esos puntos que tú has llegado sin tener que comenzar a legislar ahora unas leyes que además, pero además vamos a aterrizar y poner los pies en el piso. Aquí el gran capital, el gran capital de la comunidad cubana, el gran capital, el gran capital, te quiero decir, la mayor cantidad de cubanos, no es que tengan gran capital, la mayor cantidad de cubanos que pueden, viven en los Estados Unidos y están amarrados de pati y manos por las leyes americanas. O sea, yo personalmente creo que aquí la... No nos digas eso a nosotros porque nosotros somos los primeros que hemos abogado porque todas estas leyes que nos impiden tener un intercambio normal entre Cuba y Estados Unidos lo hagan. Ahora, existen cubanos que viven fuera de los Estados Unidos. Ahora mismo un cubano que vive en México, ahora un cubano que vive en México, ¿me entiendes? que quiere poner la fábrica de zapatos que tú me hablabas allí en el Ariguanado, en Lujano, quiere poner la tenería en Lujano, ¿tú crees que eso realmente va a ser un factor que va a cambiar las corrientes políticas desde Miami? ¿Una fábrica de tenis de un cubano de México en Lujano? Bueno, no sé si va a cambiar las corrientes políticas en Miami, pero le va a dar mucho empleo a la gente en Cuba. Pero sí que eso... Le va a dar empleo y le va a dar zapatos por lo menos a la comunidad de Lujano. Pero yo creo que eso... Lo que pasa es que yo creo que este es un tema también que los economistas se deben meter, porque es que en Cuba se están haciendo todo un grupo de transformaciones económicas y se están... Hay un montón de personas que salieron del subsidio estatal, pero hay ya 390 mil o 300 mil y pico... Bueno, ¿sabes qué? Para darte las impresiones del propio Bruno sobre eso, porque Juan Carlos Formel, que fue una de las personas invitadas a la reunión, inicié la ronda de preguntas con un comentario muy interesante. ¿Cómo Cuba va a impedir la acumulación de capital y que haya diferencias entre la gente? Por ejemplo, que es uno de los temas que yo me imagino que a ti te pueda preocupar, porque si van cubanos para allá, por supuesto, eso va a generar especulación a cierto nivel y acumulación de capital. Él dijo... El propio Bruno Rodríguez dijo, eso es algo que ya existe, desgraciadamente, con los riesgos que se tienen que correr para salvar un país en crisis. O sea, eso está pasando, la desigualdad está pasando, porque no todas las personas tienen el mismo poder adquisitivo en CUC. Ahora, ¿cómo confrontar esos riesgos? ¿Cómo buscar una plataforma común para que el país, sin renunciar a un nacionalismo aglutinador que ponga en consenso cubanos donde quiera que existan, que estén en Cuba o fuera de Cuba, puedan ayudar a solucionar los problemas a pequeña escala? No estamos hablando de que se va a solucionar el problema de Cuba en un año, pero poco a poco. Marisabel, te propongo que pasemos ya porque aquí hay otros temas y ya el tiempo se... Sí, sí, sí. Vamos a pasar. Otro tema del cual tú hablaste tiene que... Hay dos temas que a mí me gustaría que tengamos el tiempo. En uno tengo una posición bastante fuerte. Tú eliges los temas que quieras tratar. Uno tiene que ver con la inmigración y otro... ¿Cuál quieres ir? ¿Quieres ir al tema de la inmigración? Los menciono rápido los tres que quedan para dejarlos ya fuera en la mesa de conversación. La cuestión de los viajes que yo propusimos que se buscara compatibilizar las prácticas migratorias cubanas con los estándares internacionales. El ministro estuvo de acuerdo con eso y acotó que hay que estandarizar también las prácticas migratorias de Estados Unidos hacia Cuba. Con lo cual estamos de acuerdo. La ley de pies secas, pies mojados, por ejemplo, que promueve el tráfico humano, la inmigración ilegal, son obstáculos a la hora de buscar una estabilización en esas relaciones. Otro sub-temas en ese mismo tópico es el de los pasaportes, el tema de los precios de los pasaportes que son muy elevados y que es un tema que creo que aún muchas de las opiniones de los cubanos son compartidas en ese respecto. Y los permisos de entrada y salida que deben ser usados para grupos específicos y no de manera general para todo el mundo. Bueno, ahí está el sub-tema de los médicos, los balceros, etcétera, etcétera. Los otros dos temas, para dejarlos mencionados por lo menos, el tema de la reconciliación que me imagino que es un tema que a ti te interesa, que uno de los que quieras mencionar, cómo empezar a visualizar al menos formas de reconciliarnos los cubanos que hemos tenido una posición positiva en contra del embargo. Es importante enfatizar que nosotros, por más que nos quieran estigmatizar Diario de Cuba y las demás publicaciones como estamos una de las prioridades es estar en contra del embargo, sí, lo estamos, y ese es uno de los presupuestos y de las premisas de nuestro grupo. Habiendo dicho eso, creo que hay muchas otras personas que han sido perjudicadas de cierta forma, el propio Fidel Castro lo reconoció en la entrevista de la jornada sobre los homosexuales, por ejemplo, que no tienen una actitud recalcitrante, o sea, tienen cierta recalcitrancia hacia Cuba y si se les ofreciera alguna especie de perdón oficial o de posibilidad de reconciliación o de mención al menos del tema a un nivel formal, creo que tuvieran una actitud más proactiva por ejemplo en contra del embargo o... Mira, mira, Mariel, mira, mira, perdón, me dejas terminar el último punto. María Isabel, dime. El último punto es incrementar los intercambios culturales y educacionales entre los académicos, profesores, etc., en Estados Unidos y Cuba, porque a veces se dan trabas, oposiciones, cuando realmente esta es otra área que nos puede acercar más que alejar. Te voy a dar mi opinión, voy a empezar por el tema que me es más... Yo el tema de la emigración y de los balseros sobre todo lo defendí y los defenderé siempre porque yo sí creo en ese grupo, en ese conglomerado, yo sí tengo fe en que juega un papel importante por muchas razones en su inmensa mayoría. Yo sé que las medidas de cautela, primero, no se ha rechazado la reforma migratoria, yo sé que hay cautelas con respecto a la reforma migratoria porque probablemente ya existen planes en cómo inmediatamente que se anuncie comenzar un ataque como se ha hecho siempre en cualquier situación de apertura, están tratando de utilizar la reforma migratoria para precisamente por esa vía canalizar un grupo de malas intenciones, aún así no sea y se va a hacer aún así con esos riesgos, la reforma migratoria se va a hacer. Con respecto a este tema del perdón y de la reconciliación, chica, yo realmente eso a mí primero no es lo que peor sabor lo que realmente me deja mal sabor de toda la argumentación de café es ese tema porque ¿a quién aspiran ustedes que les pida perdón? ¿Ustedes quieren que Fidel Castro les pida perdón? ¿Que Raúl Castro les pida perdón? ¿Que el buro político les pida perdón? ¿Ustedes saben eso que se menciona cuando se menciona la UMAP? ¿A qué época se refiere? A la idiosincrasia, a la cultura nacional, todos esos fenómenos, pero además esa es la década de la epopeya esa es la época de las grandes transformaciones de Cuba déjame terminar un momentico Romy yo te voy a escuchar esa es la época de las grandes epopeyas en Cuba esa es la época donde los jóvenes dirigentes de la revolución están metidos en la guerra de Girón están metidos en la crisis de los misiles están metidos en las más profundas y convulsas confrontaciones con Estados Unidos está en auge la guerra fría está el escambray lleno de asesinos que los que no fueron fusilados terminaron refugiados aquí después están ahorcando está habiendo una campaña de alfabetización esa es la época de la epopeya que se cometen errores en las epopeyas se cometen que después de eso y de ese que no es ningún quinquenio son tres, cuatro años donde hubo cierta parametración en determinados sectores que afectó a distintas personas yo conozco una cantidad de personas que fueron afectados por ese proceso que lo han aprendido a catalizar y hoy en día son dirigentes importantes de instituciones culturales y son escritores reconocidos con premios nacionales y son artistas de primera línea o científicos o son personas que tienen todo el reconocimiento y el respeto quien haya o quien quiera arrastrar resentimiento es porque quiera alimentarse de resentimiento esa es mi opinión no, no, no en eso sí, sí no entiendes lo que nosotros estamos por lo que nosotros estamos abogando nosotros no queremos un perdón oficial de ninguna manera nosotros estamos abogando por una disculpa y por la reconciliación quien tiene que pedir quien tiene yo voy a poner un ejemplo claro yo para mí la reconciliación la visión que yo tengo es más semejante a la visión de la iglesia cubana y un ejemplo claro de eso es el cardenal y vamos a hablar de algo de un ejemplo más claro sobre lo que puede suceder cómo puede ser la reconciliación con lo que está pasando hoy en día con la iglesia católica cubana pero cuando cuando ustedes le preguntan eso al canciller le plantean eso como organización al canciller o sea ustedes le están pidiendo al canciller al ministro de las relaciones exteriores de Cuba a un representante del gobierno cubano que quieren una disculpa oficial y entonces yo me pregunto ¿quién tiene que pedir la disculpa? bueno definitivamente se ha sido muy injusto con ciertos grupos como por ejemplo con los religiosos y eso te consta tú eres católico si yo soy católico mira yo soy católico pero además yo no entiendo cuál es el problema en el mundo con que se establece pero no te das cuenta mira con el mayor respeto para ambas para la organización de ustedes parte del discurso que ustedes en este tema en este tema esto mismo con otra frasiología los más acérrimos enemigos que ahora se han ido tramutando la piel que ahora se han ido cambiando la epidermis están teniendo el mismo discurso ¿me entiendes? porque en el fondo en el fondo bueno y quién tiene que pedir disculpas mira yo soy católico yo no fui reprimido por ser católico nunca eso perteneció a un contexto histórico igual que la situación con determinados sectores homosexuales yo creo que eso ha sido muy sobredimensionado en mi opinión muy sobredimensionado para atacar a Cuba muy sobredimensionado esa es mi opinión precisamente por eso sería muy saludable para Cuba pero quién tiene que pedir la disculpa el gobierno cubano que hizo las conquistas y las transformaciones sociales más grandes de este continente tiene que pedir disculpas porque un funcionario aún ahora cometió un error algunos de los cuales están aquí indivisiblemente cometió errores y lo han reconocido pero entonces de quién cuando ustedes le preguntan eso al canciller cubano o sea ustedes lo que están es pidiendo que el gobierno oficialmente de Cuba se convierta en victimario de cosas que sucedieron hace tiempo en un proceso donde ha habido una reconciliación dentro de la nación en la nación oye el programa del CNS bueno imagínate tú mira Romy a mí a mí me sacaron de mi programa de televisión el ICRT a mí me sacaron sin darme explicación en ese momento me afectó ¿tú crees que yo voy a arrastrar eso toda mi vida? no eso me duró el tiempo que me duró y se acabó ahora voy a decirle a mí que bueno entonces el bien común dice que hay 11 y medio vamos a una pausa y regresamos el bien común dice que hay 11 millones y medio de cubanos que se entienden bien entre ellos vivan donde vivan y que realmente no o sea no sobredimensionan estos tópicos este tópico a mí sí me resultaba raro porque en mi opinión es algo muy politizado y muy sobredimensionado vamos a la pausa y te escucho tu opinión cuando regresemos María Isabel regresamos tras lo comercial me acompaña desde Nueva York María Isabel Alfonso quien participó con el canciller Bruno Rodríguez el pasado viernes en un encuentro con cubanos residentes en esa área y me acompaña Romy Aranguiz doctora médico desde Boston estado de Massachusetts María Isabel y yo quería añadir con respecto a este tema de la reconciliación que el tema cubano de relación Cuba-Estados Unidos de la inmigración del exilio es un tema muy complejo que tiene muchas aristas y no se puede juzgar por la experiencia personal de alguien por ejemplo tú dices que tú no te traumatizaste con eso pero por ejemplo mi investigación la hice sobre no voy a entrar en eso para no perder tiempo pero ciertas personas que viven en Estados Unidos ahora que fueron sometidas a tratamientos de electroshock por ser homosexuales con el consentimiento de la familia pero tratamientos que se ofrecían en esa etapa tan epopeica como tú llamas pero en que estaban ocurriendo cosas también que no eran tan positivas o sea tú me estás diciendo que en Cuba a los homosexuales le daban electroshock o tú me estás hablando de un caso de un homosexual o un homosexual que la familia consintió en esa época de los años tú me estás hablando por favor Marisabel por favor no me vayas no me puedes hablar de un caso porque para hablarme de que en Cuba sí claro pero cuando tú hablas con el canciller de Cuba y tú ahora me argumentas que en Cuba tú en tu investigación le daban electroshock a los homosexuales el que está oyendo dice no en Cuba le dieron electroshock a los homosexuales y eso es falso eso es falso que tú hayas encontrado en una investigación una persona que dice que por consentimiento de su familia en esa época hace 40 años cuando todavía incluso la homosexualidad se tenía el canciller no me lo rebatió por ejemplo y eso es receptivo eso no me dijo vamos a implementar una comisión de reconciliación pero tú atento al tema y hizo énfasis en la complejidad en que en que ambas partes ha habido abusos ha habido atropellos etc es algo de lo cual se puede seguir conversando y él también estuvo dispuesto a seguir la conversación me parece que no hay que por qué cerrar la puerta ni ver las cosas en blanco y negro como me parece que las estás viendo yo sí yo veo las cosas en blanco y negro porque yo he aprendido a definirme y de verdad que me he radicalizado pero la realidad es mucho más compleja y ojalá que yo me equivoque para bien pero cada vez que yo sienta sospecha de sobredimensión política innecesaria cada vez que yo no entiendo y me trabo lo digo y me pinto en blanco y negro y me le descoloro a cualquiera y le digo lo que pienso a mí me parece que esa argumentación y ahora que me dice que es una persona como que en Cuba le dieron electroestrucción a los homosexuales no 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 que tú encontraste una investigación tal vez una mujer que tenía características lesbianas en una época en que todavía la homosexualidad en el mundo entero y la Organización Mundial de la Salud no sabía cómo calificarla y que hubo un caso que la familia además participó mira Marisabel yo creo que Cuba tiene muchos problemas mucho mucho más grandes que meterse en esta cosa ahora es mi opinión yo respeto la tuya pero esta es mi opinión yo en una cuestión de prioridades yo tampoco pienso que sea el más prioritario pero bueno es parte de nuestro punto pero curiosamente tú nos atacas por esto pero yo no te he atacado por colaboracionistas bueno Marisabel yo no te estoy atacando yo te estoy dando mi opinión si tú lo consideras un ataque prepárate para la pelea porque esto se hace de esta manera es una forma no yo no te estoy atacando que están en desacuerdo con ese punto sí 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 perfecto ok otros están en desacuerdo con nosotros nos ven como colaboracionistas de gobierno cubano por ejemplo y aprovecho ese punto para decir que publicaciones como Diario de Cuba que están adoptando esa posición y que reciben dinero por supuestamente representar las opiniones plurales sobre Cuba no lo están haciendo y están criticándonos sin base porque ninguno de ellos me llamó se me acabó el tiempo Marisabel me van a cortar el aire gracias a ti y a Romy por estar en La Tarde Se Mueve gracias bueno gracias a ti gracias Romy muchas gracias regresamos mañana estará Eddie Levy mañana Eddie Levy gracias este programa es auspiciado por Marazul su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia este programa fue presentado por Citgo Petroleum Corporation Citgo Energía Latina Energía Solidaria de la Tarde Se Mueve en la Tarde Se Mueve